Guatemala es un país increíble con una economía envidiable, pero no solo eso, sino que también nos sorprende con sus bellezas naturales y culturales. Es por eso que hoy les comparto algunas imágenes de nuestro país, así que sin más, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero espero. y...